Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro recogido para estas fiestas Lo primero que hacemos es seleccionar la zona donde vamos a hacer nuestras ondas al agua He cogido una raya lateral, ya lo habéis visto Y el resto lo vamos a reservar para hacer un recogido abajo en la zona de la nuca Ahora con esta sección que hemos separado vamos a ir división por división Con mechones que no sean demasiado gordos, dándoles forma con la tenacilla La ponemos horizontal a nuestro cuero cabelludo, ya lo veis que está en paralelo a la división que hemos hecho Aguantamos unos segunditos a que coja calor y sujetamos con una pinza Y que nos quede el rulito ahí calentito que se vaya enfriando Y vamos haciendo así división tras división hasta terminar con toda la zona que hemos separado La tenacilla paralela a la cabeza, enrollamos, aguantamos ahí para que el calor coja por toda la mecha Y sujetamos con una anilla y una pinza para que se acabe de enfriar Hemos llegado a la última división y continuamos igual en paralelo a la cabeza Y esperamos a que se enfríen Mientras tanto vamos a hacer tres coletitas con el resto del cabello que habíamos separado No voy a hacer demasiadas florituras en este recogido porque lo que quiero es dar protagonismo a las ondas al agua Entonces simplemente vamos a hacer tres coletitas que vamos a trenzar Y una vez que las hayamos trenzado las vamos a despelujar un poco Dándole pellezquitos a los laterales para que se quede despeinada la trenza Simplemente las vamos a hacer unos entrelazados unas con otras y sujetaremos con horquillas ¡Suscríbete! Y ahora que ya tenemos la zona de atrás recogida empezamos a quitar las pinzas y vamos a empezar a colocar nuestras ondas al agua Es lo más complicado que tiene este recogido Vamos a peinar y la misma forma nos va a chivar hacia donde tenemos que colocar la pinza para que se seque la laca Y quede la forma de la onda al agua Primero hacia atrás y después hacia adelante Pero ya os digo que la misma onda que deja la tenacilla os va a ir marcando hacia donde tenéis que peinar Y vamos a ir bajando sección por sección sujetando con las pinzas y un poquito de laca Cada vez que bajo una nueva sección retiro las pinzas de abajo y superpongo la nueva partición a la que ya tengo peinada abajo Pero ya veis que el mismo pelo me va chivando donde tengo que sujetar Cuanto más apretadito dejéis el ruido de la tenacilla la onda va a quedar más marcada y más cerradita Ya veis que las voy poniendo una encima de otra y cuando tengo que sujetar quito la pinza de abajo para de nuevo volverla a poner Solo me queda una partición Un poquito de laca Ahí ya tengo todas puestas y con el pelo que me ha sobrado lo que voy a hacer es terminar con una trencita Y añadirla a la zona de atrás que ya tenemos recogida Esperaremos a que se seque bien y retiraremos las pinzas Y recogido totalmente de moda para estas fiestas Nada más, me quedo ahí terminando el recogidito Un besito a todos, que paséis muy buenas fiestas Y un besito para todos, chao Que paséis un besito a todos, chao Gracias por ver el video